Cae el Clichy Pierde la pelota Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar Y al final de todo, tiro de esquina El jugador recibe apoyo Quien para rematar el cintro Reventaron para acabar con cualquier peligro Miguel Ayun Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Oscar Raheem Sterling Ahí va la pelota El arquero y una actuación brillante Se puede venir el empate desde el córner Quart de Punitasov Quart de Punitasov Hernández Recibe apoyo Esto es para pegarle ¡Gol! ¡Gol! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Santi Cazorla Thomas Müller Ahí está la lucha por el balón Aaron Ramsey Radamel Falcao Llega y se queda con la pelota Lam Le queda la pelota en la mitad de la cancha Pésimo servicio Pésimo servicio Raheem Sterling Raheem Sterling Aaron Ramsey Radamel Falcao Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Se abre espacio Puede ser una oportunidad ¡Formilarla la copa! Que le tire la alfombra roja Amarito Es un golazo ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Balbuena Thomas Müller Miguel Ayun Le pegó Ha estado sensacional el alquilo Se va por el fondo Piro de esquina Ha cortado muy bien el centro Otro tiro Otro tiro de esquina más ¿Será que no la aprovecha? Ha llegado bien para cortar esa pelota Tiro de esquina otra vez Ha regalado la pelota al contrario con el centro Sterling Se abre espacio Puede ser una oportunidad ¡Miller! ¡Gol! La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Termina en los primeros 45 minutos 4 a 2 Mario quiero que me digas por favor ¿Cómo ha visto a Thomas Müller en sus primeros 45 minutos con un nuevo equipo? Fernando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador Está haciéndolo muy bien Ha hecho un gol Y el equipo gana Qué más quiere ¡Gracias! 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 Radamel Falcao Va a ser retrasado para el arquero Thomas Müller Valbuena ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Bien le pega! ¡Zapatoso! Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado Ni él tampoco creo porque realmente había sido un contragolpe espectacular donde el único que tenía que hacer es meterla adentro Philip Lamb Mogu en el entrote y la pelota es suya Es sólo uno, pero este arquero parece que se multiplica Para él es la número cinco ¡Esta pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Raheem Sterling Pelota de Dani Alves Ya arranca el choque por la pelota Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ahora es el contrario que tiene la pelota Philip Lamb Esa pelota que se va ¡Lateral! Chicharito Hernández El arquero que se queda con esa pelota Chicharito Hernández Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón ¡No! ¡Ya! Ha estado bien ¡No! 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 Raheem Sterling Pierde la pelota con el rival Philip Lamb ¡Gol buena! ¡Gol! 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 Este arquero no quisiera haber arrancado el partido Marito Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana ¡Eh Fernando! ¿Qué querés que te diga? Esta distancia es imposible errar Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado ¡Gol! 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 Que hizo la defensa ¡Mira lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo No pudo contener el segundo disparo Un gol que llega para confirmar que en la cancha sólo hay un equipo Ok, ok. Se abre fácil Puede ser una oportunidad Oportunidades que no vuelven Una gran lástima para él Y también para el equipo Una entrada efectiva Ya se nos queda el portero Le va pegando Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Acomoda el balón Para el tiro de esquina Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad Santi Cazorla Lam Thomas Müller Buena Hasta parece fácil Con un arquero así Con disparo Pega en el palo Y se va Philip Lam Esta es pelota Para el arquero Que fácil Que le llegó Oscar Con lo que le cuesta Mantener la pelota Y la regalan Así nomás Chicharito Rendez El árbol Escopete Final del partido El fútbol es sencillo ¿No? Tenés que marcar Uno más que el rival Pero acá marcaron La diferencia en el resultado Y en el juego No se puede comparar El juego De estos dos equipos ¿Qué ha dejado en el encuentro de hoy Thomas Müller, Mario? Y bueno, muchachos A festejar El goleador con dos Ya es triunfo casi seguro Desde el lado